Hola, ¿cómo te llamas? ¿De qué grado eres? Primero, ¿te gusta la secundaria? Sí. ¿Por qué? No sé por qué. Me gusta la clave. ¿Qué materia es la que más te gusta? Inglés. ¿Por qué? Porque me gusta con inglés. ¿Cuál es la materia que no te gusta? Matemática. ¿Por qué? Porque tenía que discutir. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito tuyo de este año? ¿Qué materia es la secundaria? Después de la secundaria, ¿qué te gustaría estudiar? Inglés. No sé. Pero, ¿qué te va a usar? ¿Qué es la secundaria? ¿Vaya hermosa? Ok. Para la televisca, nos quiero L.